Quisiera ser esa fe que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y ahí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del ruido ¿Cuál dolor si ya tú no me quieres? ¿Cuál amor si ya tú no me amas? Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Oh, 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 oh Esa mañana que fuiste a mi puerta Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste hasta este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas más la culpable Si no es tu culpa que no tengas alma Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me hace caer Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío No quiero que te creas más la culpable de tu amor No quiero que te creas más la culpable de tu amor No quiero que te creas más la culpable de tu amor